Si yo fuera carpintero Si yo fuera carpintero No tendría ni un ropero Ni un banquito, ni un sillón para mí Si yo fuera zapatero Si yo fuera zapatero No tendría ni un borcego Ni chancletas, ni un cordón para mí Porque siendo cancionero Con lo que hago no me quedo Nunca guardo una canción para mí Las que tengo todas son para ti Soy un cancionero, soy un cancionero Soy un cancionero Más información en www.juanasurduljunim.com.ar